Bueno, a ver, les quiero contar una cosa. En principio, darles una noticia que es que la Corte no quiso restituir al juez Cabral, rechazó el pedido del fiscal Raúl Ple por incorrecto. Dijo que el caso de Cabral no amerita un planteo judicial sino administrativo. Acorda de cómo es la historia, Cabral fue apartado del gobierno en su cargo como juez subrogante de la Cámara de Casación. ¿Por qué? Porque iba a votar en contra de la constitucionalidad del pacto con Irán. Y en su lugar el gobierno puso al juez Claudio Vázquez. Bueno, hay una interpretación hoy que es típico de interpretar los fallos de la Corte, que siempre son a favor y en contra, diciendo que dejó una puerta abierta para ocuparse del caso. Bueno, es medio de una zaraza. ¿Cuál es la situación? Nadie quiere hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque nadie quiere pelearse con el gobierno y tampoco con la Corte. Llamamos a un montón de gente, incluido al propio Ple, que se negó a salir al aire para defender su propio recurso. Porque después de todo, estuvimos varios días diciendo, está muy bien lo que hace Ple. Ahora que le dicen que no, Ple y muchos más no tienen los huevos suficientes para salir a hablar al aire. Entonces, yo les voy a contar lo que me pasa. Estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma. Va de nuevo. Estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma. Y esto me pasa con los jueces. ¿Cuál es el tema con la Corte? La Corte arregló con el gobierno igual que arreglaron el 98% de los jueces federales. Después Nico va a dar los detalles del arreglo. Pero digo, nada, me vale la pena que entiendas por lo menos lo general. Hubo un arreglo con la Justicia Federal. Y hubo un arreglo con la Corte. ¿Por qué hay arreglos? Porque todo el mundo tiene el culo sucio y todo el mundo es apretable. Por eso hay arreglos. Porque si la Corte estuviera llena de personas honestas e independientes, los mandarían al carajo cuando los apretan. Pero no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Cada uno de ellos sabrá por qué lo hace o por qué no lo hace. El juez Cabral en los últimos días se había transformado en una especie de símbolo contra el intento del gobierno de dominar el aparato judicial. Ahora, no era un símbolo para todos. Por ejemplo, los radicales en este caso funcionan con el gobierno. También por un motivo miserable. ¿Por qué? Porque el juez Cabral tiene el caso de De la Rúa y parece que va a fallar el contra, o por lo menos intenta... De los sobornos del Senado. El caso de la Banelco. Y entonces los radicales, pensando de una manera bastante miserable para salvar a De la Rúa, ¿qué hacen? No lo bancan a Cabral. Entonces terminan funcionando a favor del gobierno en la movida por joder a Cabral. Ángel Rosas, que tenía que estar en el Consejo de la Magistratura cuando se trató este tema, estaba en Nueva York. Y al otro estaba en Chaco y no lo dejaron volver. Sí, bueno, ahí puede ser que haya funcionado mal el vuelo de aerolíneas argentinas. Yo lo que quiero pedir a los jueces, el general, secretario de juzgado, empleado de tribunales y demás, que hasta que no se defiendan por ustedes, no nos llamen más. No nos usen de forros a nosotros. No nos pasen información que ustedes no son capaces de dar. No nos cuenten en off cosas que ustedes no son capaces de volver a decir en on. Defiendan a ustedes mismos y nosotros los vamos a defender. Ahora, mientras eso no pase, váyanse al carajo todos. Me parece que es lo más sano. Y no pretendan que nosotros los defendamos. Entonces, si el gobierno los pone en fila y se los garcha a todos, jodanse. Y si no sean capaces de defender lo que tienen. Porque realmente no vale la pena defenderlos. No vale la pena defenderlos. Porque todo el mundo tiene algún curro, porque todo el mundo tiene alguna historia por la cual lo apretan, porque todo el mundo termina transando. Y al final le estamos mintiendo a la gente, porque le estamos diciendo la justicia independiente, que hay que mantener los poderes del Estado republicano, que hay que mantener... No existen los poderes del Estado republicano, porque la República no existe. Y porque esto es una democracia, con suerte, de baja intensidad. Ni siquiera es una democracia en serio. Porque mientras sigan repartiendo lavarropas, no va a ser una democracia en serio. Mientras, para hablar también de la capital, mientras el PRO decida unilateralmente cambiar el sistema de votación sin preguntarnos a nosotros, no va a ser una democracia en serio. Entonces, digo, digamos las cosas como son, y terminemos con esta historia. ¿Cómo, Natalia, qué? Que igualmente hay una puerta de salida que depende de las instituciones judías, por ejemplo, en este caso de AMIA y DAIA, que tiene que ver con que la Corte no le dio toda la razón al gobierno, y hay un tiempo para que... O sea, la Corte puede decidir más adelante si hay una... La Corte está tratando, más que salida, lo que me parece que pasa es que la Corte está tratando de no pasar un papelón tan grande y solo quiere pasar un papelón chiquito. Entonces, antes de arrodillarse del todo, lo que hace es dejar una puerta para que, long time ago, se discuta la cosa. Totalmente. Obviamente, lo que se interpretó en tribunales, como decís vos, Jorge, no siempre es de récord, nunca con el micrófono adelante, era justamente esto, que la Corte Suprema lo que hizo fue ganar tiempo. Porque vos sabés que la Corte juega al ajedrez. Lo que planteó el fiscal PLEF fue que esta decisión que había tomado el Consejo de la Magistratura iba a afectar, obviamente, aquellas causas donde el juez Cabral ya estaba trabajando. Por ejemplo, en el pacto con Irán, donde el juez Cabral no solamente participó de audiencias, sino que dejó en un sobre cuál era su temperamento, cuál era su voto, por supuesto, inquilado hacia la inconstitucionalidad. Hay una cosa que es claro que no hablábamos con Andrés Andes. El juez subrogante, ustedes ya lo saben, es un juez reemplazante. El juez subrogante asume, para una causa determinada, en este caso, discutir la constitucionalidad del pacto con Irán, y no pueden sacarlo a Cabral hasta que él no dé un fallo, porque esa era la idea que asumiera para evaluar la causa y fallar en consecuencia. El gobierno se adelantó porque sabía que el voto de Cabral iba a ser negativo, y lo sacaron igual. Esto es lo que el gobierno está haciendo de manera ilegal. También el hecho de mantener un montón de subrogantes en otras áreas, que pasaron causa tras causa tras causa, y que la siguen pasando porque votan a favor del gobierno, y de otra manera, y son más apretables que los jueces estables. Eso es lo importante, Jorge, porque el gobierno habla de la irregularidad de los jueces subrogantes como si fuera culpa de otro. Y es el gobierno, o sea, es el poder ejecutivo que tiene la potestad, es la lapicera de Cristina la que designan los jueces. Entonces, hablar del problema de los jueces subrogantes como si fuera culpa de otro es una mentira a todas luces, porque es responsabilidad del gobierno. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, ¿por qué la Corte podría haber decidido otra cosa? Aquí la Corte dijo, nosotros no nos metemos en discusiones de superintendencia, es decir, en discusiones administrativas, porque en el año 2013 el CELS nos pidió lo mismo con respecto a este mismo juez, y le dijimos que no. Pero Ple, en su escrito, cuando él solicita que se meta en esta causa, cita una acordada de la Corte en el año 2011, donde en aquel momento sí se metieron con una decisión administrativa de magistratura. Entonces, la decisión que tomó la Corte fue, obviamente, jugar al ajedrez y ganar tiempo, obviamente, a favor del gobierno. Gracias.